el artista Tengo miedo, huevón. No puedo agarrar la palanca, marica. All clear. Ok, para ir en 3, 2, 1. Oh, fuck! Oh, amor! ¡Dime, puerga! ¡Ay, madrita! Fuck! ¡Ay, no! ¡Ay, me puerquen! Amor, ¿por qué no es tan mal? ¡Ah! 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 ¡Ay, mi amor, qué chima! ¡Amor, a mí, estoy muy mal vacío! ¡Ay! 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 Me despencioné, no! ¡Me despencionaste! Marica, me despencionó. Para 3, 2, 2. ¡Ay, mi amor! Uy, no, María, que digo, no, rea, nosotros somos muy manicas hace dos veces, como que masoquistas, en serio, uy. Pues está chévere. El segundo me dio miedo y tú. Es tu, maravilloso. Bueno, no ligamos nada hasta aquí. No, 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 yo creo que le voy a dar un sabio, ¿no? Te da muy mal. Me dio triste. No, ya no sé dónde, tú me puedes. Y tú me pones. La comida y aquí se desmaria en esta mierda. No me das cuenta.